ok para mí la porque no el perro y ustedes para el equipo 2 porque está bien empezamos no hay amor que no poner luces perro porque no quiero y así el día de tiempo para que no no este vato las cabezas de david sí no me voy a la ¿Quién tiene tic-toc? ¿Quién tiene tic-toc? ¡Eh! ¡Puesemos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Acá! Me está curado, ¿no? El modo de que se fue a esto. Me gusta ese baile. La banana bailando. Me dio mucha vida que la banana estuviese bailando. ¿Ahora qué, Marvin? ¿Ahora qué? Ya los maté ahora a ustedes. No. Porque ustedes no están puestos para que se bajen. Sí. ¿Ahora sí? Pues así se juega, mensos. ¡Ah! 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 No hay una revivska y yo no tengo las niñas! ¡Yo no tengo las niñas! ¡Yo no tengo las niñas! ¡Yo no tengo las niñas! ¡No voy en las niñas! ¡Bueno, tu hijo de tu mamá! ¡No también, no te mates! ¡Dejame bailar la niña! ¡Este! ¡Bani! ¡Ah! no puedo cargarme los despaces necesito no me vas a completar esto ya te tomo más bitch? ay no oh mira que no voy a bailar eh caí eita ordo Ah, este lo lleva con los dos No marches Yes Re malos, boludo Boludo, son re malos Son re malos Son más malos Son más malos que yo que sé Que este Jairo jugando Ah no, a Jairo lo matan de un tiro Pues es cierto Jairo lo maten un tiro Que tenga 300 de vida y se lo bajan de un tiro ¿De qué, Felix? Se mató a Saker Se mató a Saker Y a la vez que mató a Saker No No me caí Nooo Si me caí No me caí No me caí No me caí No se me caí No 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 Recuerda que yo sé mejor que el Sniper Casi ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Cómo fallamos tantos balas? ¡Tío! ¡Me hacía el maldito sándwich! ¡Me hacía el maldito! ¡Suscríbete al canal! valentino se llama es valentino jonathan si yo porque si queremos jugar una normal no explota los dos son muy malos no va a limitarlo no me maten al todo lo mismo todos los meses pero a lo mejor no sabes no se aquí sí porque vayamos tantos yo tan yo era tan rebelde remi mami mande yo se unio mande si acabenlo acabenlo oigan oigan hay que salirnos al lobby para que se más con nosotros al lobby para el pino el piso donde vete a donde hice creativo creativo al creativo es una banana ¿no? está bien metido y vamos a hacer con todos contra todos y si mejor invito al Ferchi voy a invitar al Ferchi para hacer 3 contra 3 bueno no así todos contra todos oigan lo que eran muy buenos mantino hay no entró no no espérate me voy a regresar a la al escenario creativo epa ¿qué? ¿estás en creativo? no no entiendo nada lo que la la es para lo que es para o todo tanto maldino ya ves este lunes que viene va el siguiente voy a Tijuana ¿cuándo? vale ¿cuándo? pero bueno Daniel 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 me puedes salir para invitar a este Valentino y sacas a alguien en todas maneras y ya están adentro para que se pueda unir y así sea más fácil de que encontrarlo ¿entiendes? o sea tú te sales al lobby y y yo te y lo invitan ya que es una sacas a Marvin o a alguien así ya que ya que es la segunda ¿eh? no no lo saca no lo saca se queda dentro de la partida recreativa así para que se pueda unir este vato este Valentino ajá sí ahora ya no me puedo ir con los caras un vuelo que es que unete no sea nuestro por eso es el que intento para no manejar espérate allá la reggaeton pues habla con los soldados no es cierto que se habla con los azules no es cierto oye no me puedo oye no me puedo oh ah para ti no pero como lo invito pues nada más le pino mira te vas para saber abandonar la partida y luego le pica a él a donde sacas el mapa o no me la sabía a ver déjame mandar a la venta y lo que estoy unido todo tío con su vida maldita martino sal de alta la partida por favor y yo no tengo al minuto cuando es de las 4 y no sabía mantino parte de la partida y un para jugar con nosotros o no y vale tiene tocar el botón de opciones en el control no hay que irse opciones ya opciones en inglés algo así que se dice en el control Tal vez donde está el triángulo Un poco hacia la derecha Un poco hacia la izquierda Arribita ¿Ya lo compraste? ¿Ya ves el botón que está al ladito del triángulo? ¿Ya? ¡Que ya está mamacísimo! ¡Pregúntale a tu mamá! ¡Dime a tu mamá que le pica el botón de los chelos! ¡Ajá! ¿Oíste Daniel? ¡Ajá! Ya te haya matado a todos ¿Ya ves donde está el triángulo? Está, está como arribita a la izquierda ¡Sí! Está con... ¡Oh! ¿Sabes qué? ¡Muérete! ¡Omásate y sal! ¡Sáltale por ti! ¡Así te vas a salir más rápido! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ya lo he entendido! ¡No! ¡Tío! ¡Y te ganó la kill, vato! ¡Te ganó la kill! ¿What? ¡A la bestia, boludo! ¡Boludo! ¡Qué mosquito más grande está del tamaño de mi cabeza! ¡Boludo! ¡Está sin twice! ¡Cahtor y six! ¡Y ahora te voy a perder el video de cacho! ¡Y boludo! ¡Cida, espérame, Valentino! ¡Cahtor y six! 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 ¡Cuidado y six! ¡Wow, sí! ¡I, I told that, too! ¡Y si, y si quieres! ¡Y así! ¡Y si, y si quieres! preguntarle a este, a este, a este, a este, a Emanuel, cuando este, este tiene una final perfecta, uff, ah ya, que, perata, a este,ery, a este, 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 que, oto? ¿Qué? ¿Cómo me diste una? ¡Tío! ¿Por qué? 9, 7, 5 Daniel, ¿cómo este vato? El Marvy tiene más que tú Es que tú eres el más grande del trío Que cuando nos jugaba el de este Y ahora mira ¿Por qué me llegan los globos? 9, 8, 7 ¡Tío! No se le da la maldita cabeza ¡No se le da la maldita! 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 valentino Valentino, hazme el líder, por favor. Ajá. Ajá, pero ya no, eso era para seguir, que en la partida ya no lo quitamos. Valentino, me ha dejado un par, ya ves que cuando le pica sale una luz. Ya ves que allá abajo del piso sale una luz cuando le pica el gesto. Con el... vete. Ajá, cuando sale la luz debajo del piso. Vete que salga la luz en mi. Sí, yo no le pongo sin escudo. ¿Hum? Sí. Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Ahora, ahora te vas a gestionar en la primer, no, al segundo. ¿Eh? En el segundo. Fija en el segundo. Fija en el segundo. Fija en el segundo X. Sí. Sí, ponle un segundo. Y pica la X. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo! ¡Me destino! ¡Andan! ¡Me voy a invitar y te unes conmigo! ¡Ay, Dios mío! Espérate, va mentira, aquí ya me estoy destrozando porque si no se va, si no iban, ni no puedo, a ver. ¡Únete conmigo, pita el botón del medio! ¡Del negro! ¡Pita el botón negro del medio! ¡El que tiene la PS! ¿Quién dijo eso? ¡Vámonos, me voy a salir de la pared, por favor! ¡Oh! ¡Bájate! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero por qué me disporas en pie! ¡13 a 10! ¡Eh, quién es el vato que se unió! ¡No! 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 A ver, Valentino. ¡Todo el revés, Mijay! ¡Le picas al botón donde está la P! ¡La P! ¡La S! ¡Ok! ¡El medio de los dos justics! ¡La! 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 ¡Las dos palancas! ¿Ya ves el que está en serio las dos palancas? ¡Ay! ...el tomó que está en negro... ...del medio del control! ¡Aja! pícale, pícale ¿ya? ¿le picas a aceptar? sí, tiro, tiro esperate a aceptar, necesito la ayuda de Iván porque me escucho si fuera a mi padre se salió, sí ¿ves que dijo que iba a hacer algo? ¿qué pasó Manuel? ¿por qué te salís? me vas a complicarle a Valentino como dice no es tan difícil hola es que mira me voy a invitar y le tienes que picar al montón de medios donde está la P y la S entre los dos no, 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 no es mejor no, no es mejor me voy a invitar a este mccule lo que dice es gestionar Luego de hacer Líder Lo que dice Dice Sender a Líder Sale Lleva papá ¿Qué pasó?